¡Hola Barcelona! ¡Bienvenidoos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperamos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Y arranca el partido! ¡Aplaza, Guadalajara! ¡Me gusta lo que veo! ¡Venga, Barcelona! ¡Quiero que tiemblen hasta las porterías! ¡Venga, Venga! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Fantástico el cantermero! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡No! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Gracias! ¡60 segundos para el descanso! ¡Ahí la llevas! ¡Buena parada del portero! Solo quedan 30 segundos de la primera mitad. ¡10 segundos y llega el descanso! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Mucha igualdad en esta primera parte! ¡Ojalá veamos algo parecido en la segunda! ¡Descansamos unos minutitos, unos minutitos de nada! ¡Y en un momento volvemos! ¡Se acaba de descansar! ¡Madre mía! ¡Qué jugador! ¡Fantástico el Canterdeo! ¡BARCELONA! ¡Que no se diga! ¡Vamos esos bocorrones! ¡Que ni estás! ¡Que no se diga! ¡Que ganaba! ¡Que ganaba! ¡Que ganaba! ¡Que ganaba! ¡Que ganaba de Mat Link! ¡Que ganaba! ¡Que ganaba! Uno del banco ¡Aquí hay nivel! ¡Nada, nada! ¡Esta defensa es infranqueable! ¡Pero no hay una ocasión! ¡A la treta la claramente! ¡Bien, que bien! Así se juega. ¡Ahí va! ¡Qué fallo! Último minuto de encuentro y último empujón ¡Buenas palabras del portero! 30 segundos para lograr el gol de la victoria Ese parado que se ha marcado puede darles el empate Ese balón es del portero ¡10 segundos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Que no se mueva nadie! ¡Que hacemos prórroga! ¡Ya vuelve a correr el galón! ¡Toma castaña! ¡Qué buena! ¡Felicción! ¡Barcelona! ¿Estáis ahí? ¡Venga! ¡Que no digan que no hacerlo! ¡Fuerza! ¡Dos, dos! ¡Buenas paradas del canterio! ¡Uy! ¡Sepe! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pues ya se ha acabado el primer acto! ¡Pero no se entretengáis por ahí, que en breve estamos aquí de vuelta con el episodio final! ¡Solos quedan 60 segundos! ¡Ánimo! ¡Aquí hay nivel! ¡Paz! ¡30 segundos para lograr el gol de la victoria! Ahí hay calidad. Últimos diez segundos. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Después de todo, al final los penaltis decidirán quién gana. Se dispone a ejecutar el primer penalti de la tanda. La parada. Esa parada la consiguió no la encuentra. La parada la consiguió no la encuentra. Y la marca tiene. La parada la consiguió no la victoria es ella. Gracias, Martelona. Gracias por participar en este espectáculo. Tanto a los equipos como al público. Habéis hecho que este speaker... ¡Aquí estáis! ¡Gracias! Tanto a los equipos como al público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!